Tras enviar a la calle a 8.000 profesionales, 1.200 de estos, no olvidemos, de la provincia de Cádiz, ahora la Junta de Andalucía decida, de motu propio y sin previa negociación con los agentes sindicales, una serie de medidas que van encaminadas a intentar paliar el daño que ellos mismos han provocado con estos despidos. Y estas medidas, entre otras, consisten en intentar convencer al personal jubilado para que vuelva a la actividad pública, convencer a los profesionales para que hagan turnos dobles y horas extras para poder acometer la demanda asistencial y una serie de contradicciones, todas ellas llevadas a su máximo culmen en el momento en que la Junta de Andalucía anuncia a bombo y platillo un superávit de 3.000 millones de euros y que desde el personal sanitario andaluz, hastiado y...